Feliz aniversario 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 La soledad y la tristeza me mataría sin fiesta Todo a poco un malicón se lavaría sin fiesta La soledad y la tristeza me mataría sin fiesta Todo a poco un malicón se lavaría sin fiesta Y la palma se arriba, todos, todos, perdóname mi amor Yo, yo comité muchos errores en tu vida Ay, te pido perdón, perdóname mi amor ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Dónde está esta cerveza, señores? Y ahora todos con las manos se arriba, ¿ok? ¡Arriba y los brazos! Y la palma se rima, todos Y los brazos se rima, todos Y ahorita, y ahorita Y ahorita, y ahorita Toma la cadera, a ver La cintura, come la cintura, mueve La cadera, come la cadera, mueve La cintura, mueve la cintura, mueve Y ahora el amor dice Perdóname mi amor Reconozco que te falle Perdóname mi amor No podría vivir sin ti Te amo tanto No quiero perderte Te necesito Con tu labio soy feliz La soledad y la tristeza me mataría Sin seriedad ¿Dónde? Por poco a poco a poco a licor Se robaría mi vida ¡Ajá! La soledad y la tristeza me mataría Sin seriedad Por poco a poco a licor Se robaría mi vida ¿Dónde, soportan y son? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Ah! La soledad y la tristeza me mataría a ese quieta Como como tu un oligón me ahogaría mi vida Chapa, 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 te adicto, chapa, chapa, te adicto Y ese pasito te baila así Y ese pasito te goza así ¿Dónde están las mujeres? A ver, quiero que me levanten la mano a las mujeres Se vienen por los gatos, chicas ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Chicas La básica minaya, lássalo No, ya lo harás Eso Te diga gente de guarás Tranquilo, por favor La linda gente de Amtas Eso El sonido de Cusco Lo que ya está más Eso A ver, quiero que me escucho 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 Cerro de Paso Punta Juliana Eso Para mi grande sonido de Bolivia, con amor y cariño Y así es todo el Perú, señores Y los palmas de arriba 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 Eso Lo que nace de originalidad Muchas gracias La auténtica Chinina del amor Y ahorita dice Y a narico Y somos En el Perú Yankees Producciones Quiero hacerle su regalo Y ahorita dice Ahora sí queremos ver dónde está Hemos traído muchos regalos ¿Dónde está? Hay un reconocimiento ¿Dónde está?